Para el gerente de Transportes y Comunicaciones de la Libertad, Edward Cadenillas, el accidente vehicular que cobró cuatro vidas en San Pedro de Yod, es una muestra de la imprudencia que cometen miles de conductores. Entonces, una negligencia del conductor, un descuido, se distrajo. Por lo general, los camioneros manejan sobre su ruta y no se detienen. Ellos confían en la máquina tan grande que es el camión, pero los autos pequeños o los vehículos pequeños a veces quieren hacer maniobras que finalmente termina en un accidente de tránsito. Recomendó a los novatos al volante guardar sus vehículos y poner su vida en manos de choferes experimentados. En días como estos no podemos exponer a nuestra familia de esta manera. Si no tenemos la seguridad y no somos expertos conductores para manejar en pistas de alto tránsito, es mejor poner nuestra vida en manos de gente profesional y preferiblemente ir en buses. No es recomendable el uso de la moto en zonas tan convulsionadas de transporte. En el feriado largo se han registrado cuatro accidentes de tránsito de consideración, todos originados por el factor humano, detalló Cadenillas. También han habido pequeños incidentes, pero dentro de la ciudad, pero por el hecho de estar conduciendo en estado de debilidad. Naturalmente este tipo de hechos, sin ningún tipo de hechos trágicos, van a ser castigados y seguramente mañana lunes a primera hora en el sistema vamos a poder qué licencias están ya castigadas para no poder conducir tres años. Gracias. 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 Gracias.